Modo serio ¿Quieres ayudarme? ¿Estás invitado? Jaja No en serio Contáctame Y empezamos a grabar En una XD Bueno a lo que voy A lo que dice el título Reviví ¿Qué significa eso? Pues que voy a subir Vídeos de nuevo Si porque estaba En mis vacaciones Así es Pero en el título También dice pero Y porque rayos Dice pero Por el simple hecho De que hay un pero Tengo un problema ahorita Con los servers En Brawl Jala O sea Ando demasiado lad No es mi internet Porque mi internet Es muy bueno Son los servers Que se la agarraron Conmigo Y voy a menos Uno barra A cada rato La cagada es Que necesito sacar clips Para dos montajes Que estoy haciendo Y que ya vienen pronto No se preocupen En cuanto se arregle Mi mierdero problema Bueno en todo caso Como no puedo grabar nada Estaré subiendo Vídeos que ya tenía Listo antes Así que voy a estar activo Como saben La serie que tenía Con el Ajax De Human Fall Flat Ya terminó Así que queda Un espacio libre Para traer un nuevo juego O serie Aunque lo dudo Porque ando algo ocupado En todo caso Creo que bueno En los directos Traeré como serie El juego de The Ad Mace Porque aparte de Brawl El The Ad Mace Es el otro juego Que más juego Jaja Así que con el tema De los directos Seguiré streameando Dejando uno o dos días Quizá Bueno y esto fue todo Un video más que todo Informativo De que voy a hacer Más adelante Así que yo me despido No se enfermen Se me cuidan Chauza 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 Chauza